Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero, yo soy Sergio Valle, esta noche le tengo lista la información, la más completa, la más relevante de este día es el trabajo de mis compañeros de noticieros Televisa, Sonora, y como se lo anunciamos a través de nuestras redes sociales, esta noche aquí y con nosotros en el estudio del noticiero, la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano, hay muchos temas de los que podemos platicar con ella, yo espero que nos alcance el tiempo para platicar por lo menos de los más importantes, gobernadora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, está pues recién llegada, ¿no? Porque ha tenido agenda en el centro del país. Sí, llegué a las seis de la tarde a la Ciudad de México, como siempre el vuelo se retrasó, y y bueno, tuvimos agenda ayer con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema de los gobernadores fronterizos, el tema del IVA, el tema del ISR, de cómo se va a bajar, el duplicar el salario mínimo, y las propuestas muy interesantes, por cierto, de apoyar a municipios de la frontera. En el caso específico de Sonora, se trata de San Luis Río, Colorado, y de Nogales. Y estamos hablando de una inversión federal, obviamente con el apoyo del gobierno del estado, de buscar terrenos, y tenemos reservas territoriales, y obviamente los municipios, de un apoyo aproximado de seiscientos sesenta millones, en los seis años. En los seis años, que es que es una muy buena inversión. Es una muy buena inversión para los municipios, para abatir la pobreza, sobre todo, en los cuadros donde no hay drenaje, donde no hay agua potable, donde no hay luz eléctrica, donde se requiere una mayor inversión por parte del estado, y en este caso de la Federación. De ser competitivos, la franja fronteriza norte. Así es. De México, hacerla competitiva con la franja fronteriza sur de los Estados Unidos. Así es, así es, la verdad es que, pues, sí tenemos un país, un poder, solamente, muy poderoso económicamente. La verdad es que tenemos que ponernos más o menos a la par. Obviamente, hay ciertas vicisitudes que se ven ahí, de que, bueno, pero entonces alguna empresa podrá hacer algún tipo de simulación, y decir que tiene el domicilio allá. Pero lo tocaban ahí, decían que lo iban a blindar muy bien, porque esa es la preocupación también que tenemos nosotros, que realmente, sí se dé una derrame económica y no sea una simulación por parte de algunas empresas que solamente establezcan un domicilio y que realmente no están ahí. Que no operan ahí, ¿no? Que no operan ahí. Hay una serie de medidas anunciadas, ¿no? Que tienen que ver con la homologación de los impuestos, el tema de las gasolinas, el tema del salario mínimo, todo para la franja fronteriza, y entonces ahí el temor, fundado, ¿no? Sí, fundado. Al final de cuentas de que hay algún empresario mañoso que vaya e instale su domicilio fiscal en la frontera. Pero que no operen ahí. Y que no operen ahí. Entonces, fue muy claro él que se van a blindar muy bien, porque eso es una gran preocupación. Y por otro lado, la preocupación que tenemos y que se la vamos a externar al secretario de Hacienda, los gobernadores fronterizos, es que obviamente va a cambiar la fórmula de fiscal y vas a recibir menos recursos por participaciones. Estamos hablando que en Sonora recibiríamos el Estado más o menos mil millones menos de participaciones. ¿En los seis años? No, anual. ¿En el año? En el año. Sí. Entonces, pues sí, es preocupante, pero vamos a ver cómo se puede resolver. O sea, eso en la fórmula obviamente cambia, ¿no? Al cobrar menos IVA y cobrar menos ISR, pues obviamente recibes menos participaciones. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro momento con el secretario de Hacienda. Aquí lo importante es que se entonen esas zonas y que realmente sean competitivas, ¿no? Exactamente. Bueno, es tan interesante ver esa fórmula, cómo se va aplicando ya en su momento. Gobernadora, en otros temas, si no de lo más importante, a lo menos importante, digamos, de lo más reciente. De lo más reciente. De lo más reciente. El tema del transporte. Fin de semana pasado, el gobierno toma una decisión difícil, complicada. Muy difícil. Muy difícil. De esta figura legal, de la requisa, recogen camiones y lo está operando el gobierno del Estado. ¿Cómo va eso? Bueno. ¿Cómo va caminando? Fue una decisión muy difícil porque primero que nada, obviamente el gobierno del Estado, pues no es no es experto en operar camiones, ¿verdad? Pero la verdad es que peor que como estábamos ya no podíamos estar, Sergio. Todo el mundo lo sabemos. La gente espera mucho a la llegada del camión. Los camiones no están en buen estado. Se nos estaba pidiendo aumentar la tarifa al Comité Ciudadano del Transporte y pues nadie estaba de acuerdo porque hubo un aumento el año pasado, como tú lo sabes, Sergio, pero nadie vimos la mejoría y digo nadie porque yo no la vi y los usuarios tampoco la vieron esa mejoría, ni en los intervalos de tiempo de espera, ni en la ni en el mismo unidad seían iguales, los vidrios rotos, sucios. Condiciones de los camiones. Condiciones de los camiones, los aires pues apagados ahora en el verano, muchos camiones no traían los aires prendidos y bueno, la verdad es que era una situación que no se podía sostener. Luego, por otro lado, se dio el tema de que la empresa le debía al Seguro Social una cantidad muy fuerte, más de 100 millones de pesos por concepto de retenciones que se le había hecho a los trabajadores y que no se le habían pagado al Seguro Social ni al Infonavit. Entonces dijimos, bueno, pues es que finalmente yo creo que esto no es negocio y la verdad es que pues yo tampoco estaba dispuesta a ver cómo los usuarios seguían y seguían pues padeciendo todos los días el hecho de que el transporte, pues no. Y una ciudad en desarrollo, una ciudad que como Hermosillo con casi un millón de habitantes, la verdad es que tienes que tener un servicio de transporte de calidad, un servicio de transporte que te diga que vas a estar a tiempo en la estructura de trabajo, que el estudiante, los estudiantes por ejemplo nosotros subsidiamos la tarifa, tú lo sabes, dos pasajes a los estudiantes, subsidiamos el diésel, le dimos 640 millones de pesos en tres años a la empresa Sirtusa y Red y bueno, pues ya es un momento en que sientes que estás invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo dinero y que realmente no estás viendo la mejoría a eso de ese ciudadano que todos los días espera el camión y que no pasa tiempo y que aparte que se sube una unidad que está toda estartalada y moviremos aquí, pues no se vale, ¿no? Yo creo que sí es una decisión muy difícil y quiero que quede muy claro, no pretendemos que nosotros vamos a estar operando el transporte infinitamente, pues no tenemos la capacidad, por lo pronto yo estoy llamando a que los ciudadanos participen, que se haga una especie como de consejo de ciudadano de participación, ¿para qué? Porque finalmente son recursos que entran y que se vea claramente en qué están siendo utilizados, por un lado, y por otro lado, pues bueno, vamos a hacer algo muy abierto para que quien llegue con muchos requisitos, decirles, vas a llegar si no me aumenta la tarifa, si me reduce los intervalos de espera, como debe de ser, si las rutas se amplían un poco, todos sabemos que de repente en la noche ya los camiones no pasan y nadie te avisa, son muchos temas, pero no podíamos seguir como estábamos, hacer como que no pasaba nada. Ya me contestó un poco la próxima pregunta que le iba a hacer, porque ahora mi pregunta era, ¿cuál es el plan? Porque, bueno, digamos la queja era contra los concesionarios, contra las empresas operadoras, pero ahora lo está operando el gobierno. Así es, que por cierto, les hemos pedido que tengan paciencia, no crean que se va a mejorar de la noche a la mañana, pero por ejemplo hoy, el día de hoy, porque yo estoy todos los días monitoreando, a las cinco de la mañana está el director del transporte ahí, en el lugar donde salen los camiones, salieron aproximadamente 280 camiones malos especializados, y 300 taxis que ya están también haciendo las rutas para, y cobran exactamente lo mismo, pero lo importante es que la gente no esté esperando por mucho tiempo. Los tiempos de espera y los tiempos de traslado. Los tiempos de espera y los tiempos de traslado, y bueno, cuando es el verano, pues que realmente se cumpla con el requisito de encender los ángeles acondicionados, no es posible que anden la gente viviendo, es un sauna, y todos lo sabemos. ¿En qué tiempo esperan que esté regularizada ya la situación? Bueno, nosotros esperamos regularizada y funcionando al 100%, pues una vez que se cumpla con los requisitos de que alguien llegue o varias empresas lleguen y digan, nosotros sí ofrecemos estas condiciones. ¿Una especie de licitación? No puede ser licitación, pero es una especie de invitación, ¿no? Invitación a decir, a ver, quiénes pueden llegar aquí, y obviamente tienen que respetar los contratos colectivos de trabajo a los trabajadores, respetar también a los pequeños concesionarios, ojo, esos concesionarios que les pagan 12 mil, 14 mil pesos al mes por su renta, la viuda, esa señora que tiene viviendo años de eso, esas no las pueden hacer a un lado, entonces son muchos temas que van a tener que aceptar, pero bueno, yo creo que, pues en este país yo creo que sí a ese negocio para un concesionario, porque en todos lados, pues yo veo en muchos lugares que funciona el transporte de una manera correcta, y en Sonora pues ya teníamos tiempo en que en lugar de ir avanzando íbamos cada vez peor, insisto, el gobierno hizo un gran esfuerzo, se le otorgaron 640 millones de pesos, es como si yo hubiera construido el hospital de especialidades que está construyendo el gobierno federal, como si yo lo hubiera podido construir sola, es mucho dinero. Bien, pues ahí está un tema que seguramente, pues le vamos a dar seguimiento, porque está en curso, digamos, este tema no está finalmente resuelto, usted lo está explicando muy bien, no está finalmente resuelto. La semana pasada, ahora para aprovechar los tiempos, porque también está el tema, yo creo que me cuente más adelante de este tema que a mí me parece muy extraordinario, el tema de la megaregión, cómo ha funcionado, cómo se han integrado, el tema del tercer informe, lo que viene, estamos a la mitad del mandato de Claudia Pavlovich, así que vamos a ir tratando estos temas y me voy a apurar. A ver, la semana pasada suceden una serie de hechos de inseguridad. Inéditos en Sonora, no, inéditos en Sonora, hay que decir las cosas como son, inéditos en Sonora. Nunca vistos. Nunca vistos. Totalmente. Y aquí lo más importante, Sergio, perdón que te interrumpa. Adelante. Era tomar decisiones y y bueno, finalmente se tomaron, quiero reconocer el trabajo que tanto el fiscal general del estado, fiscal general, importantísimo decirlo, teníamos ya nombrado por unanimidad y todo, hizo un gran trabajo, el secretario de seguridad y finalmente tienes que tomar tomar decisiones, pero más que todo es el momento que se vivió. Y también ahí decir que el tema de seguridad es un tema muy complejo donde tiene que haber una gran coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y federales. De ahí la petición a Peña Nieto. Así es. El tema delincuencia organizada es un tema delicado que obviamente por sus características tiene que ser abordado desde el orden federal, en todos los sentidos. El armamento, lo que los instrumentos, los vehículos y todo lo que pues la delincuencia organizada tiene. La facultad de ley, ¿no? Y por ley es de orden federal. Entonces sí necesitamos más apoyo, más insumos, más herramientas, más recurso humano, más patrullas y elementos federales para que puedan atacar ese gran pues problema que es la delincuencia organizada. Y que por ningún motivo yo he cuidado mucho que mi estado no se contamine y no lo y no voy a permitir que se contamine. He luchado mucho porque no, porque pues yo veo lo que sucede en otros estados y todos los que viajamos y vamos y vemos y no queremos que pase aquí. Pero también hay que decir las cosas como son. Sonora es un estado, no quiero decir seguro porque pues no es un estado con diez, pero ahí están los hechos, pues no lo podemos negar. Yo jamás voy a negar algo que pues no puedes tapar el sol con un dedo, pero definitivamente es un estado que no puedes comparar con otros que se encuentran ahorita en situaciones muy complicadas. Es por ello que a veces se te dificulta que venga la ayuda muy rápido porque lamentablemente hay estados que están mucho peor. Entonces la ayuda llega a los estados donde están mucho peor. Se priorizan esas entidades. Claro. Y nos mandan a la cola. Exacto, entonces pues a veces la cobija no alcanza para todos, pero pues como les digo en mis intervenciones, señores, mi estado no está enfermo, pues que no se enferme, ¿no? Ya para allá y me es mucho mejor prevenir que curar. Bien, y en ese camino, digamos, la parte que le toca al gobierno, entiendo y creo que es clarísimo que es un asunto de los tres órdenes de gobierno, aunque por ley le corresponde combatir al crimen organizado el gobierno federal. En el camino que le toca recorrer al gobierno del estado, por ejemplo, en el tema de la fiscalía, en el tema de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿hay nombres que usted ya tenga ahí para proponer? Hay un procedimiento muy claro, un procedimiento muy claro que es por el Congreso, el Congreso es el que propone por dos terceras partes y luego va al Comité Ciudadano de Seguridad Pública y luego llega al Ejecutivo. Y en el caso del Secretario de Seguridad es el Comité Ciudadano de Seguridad Pública con el Ejecutivo, ahí el Congreso no interviene. Obviamente ya nos sentamos a platicar con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el caso del tema del Secretario de Seguridad, puesto que entiendo que pues no pueden hacer un fast track, ni mucho menos, y ellos llevan un proceso, siempre lo han llevado, pero pues sí les pedí que era importante que pues que se fuera armando todo, o sea, como ellos lo vieran, para que estos posiciones tan importantes, tan delicadas, no estuvieran acéfalas. Aunque debo reconocer que la gente que está a cargo es un gente pues muy profesional, las instituciones siguen trabajando, y algo que he aprendido y que debemos aprender todos, yo creo, que mientras las instituciones puedan ser fuertes, pues yo como gobernadora o cualquier persona, pues tampoco es indispensable si las cosas funcionan bien. Claro, obviamente nos urge que se nombren y demás, pero tampoco debe ser de manera atropellada. ¿Ya urgió usted al Congreso del Estado para iniciar el trámite del fiscal? Sí, sí, totalmente, porque hay tiempos perentorios, hay tiempos que se tienen que cumplir, hay muy claros, y la verdad es que no quiero que se pasen. En ese tema, cuando le presentan la renuncia, el secretario y el fiscal, ¿usted la esperaba, la sugirió, pidió la renuncia, o fue así personal? Son temas muy personales, la verdad, pero yo creo que todo tiene su ciclo, Sergio, son tiempos muy complicados, muy muy complicados, sobre todo para esos puestos en lo particular en el país. Definitivamente, definitivamente, sí que lo son. Bueno, nos estamos, estamos en la mitad, gobernadora de su mandato, vamos a la segunda mitad, está a poco tiempo de presentar su tercer informe de gobierno, hay una serie de cosas de la que usted nos ha venido hablando en los medios, con los compañeros que ha visitado, pero también a través de las redes sociales. ¿Qué es lo primero que le brinca así? Los retos. Bueno, los retos, a ver, viene. Reto, obviamente, seguridad, necesitamos seguir invirtiendo en seguridad, en capacitación de nuestros elementos, reto, el tema de la salud, necesitamos seguir invirtiendo en salud, necesitamos seguir abatiendo el rezago, a veces, de medicamentos que puede existir, y ojo, hemos abatido muchísimo el tema, pero nos falta. ¿Cuáles son los grandes problemas? Las medicinas que son, los medicamentos que son de muchísimo uso en estado, por ejemplo, el del diabético, el que tiene una enfermedad crónica, entonces, ahí es cuando hay desabasto y es cuando nos preocupamos porque no llega en el momento, o ese es el punto. ¿Qué me preocupa? Que obviamente hay grandes adeudos de la administración anterior, con, y digo las cosas como son, ya se dijo muchas veces, pero es importante recalcarlo, porque con muchos de ellos fueron precisamente en el tema del sector salud. Tanto en institución. Es nuevo, pero que no se nos olvide. Sí, que no se nos olvide, porque a veces se nos olvida cómo empezamos, y yo recuerdo muy bien, por ejemplo, cómo empecé en el tema educativo, yo no podía ni siquiera abrir las escuelas, 100 escuelas, protección civil del estado, me dijo, usted gobernadora no puede, los niños no pueden entrar a dar, ¿cómo que no pueden entrar? ¿Por qué? Porque se va a caer el techo, porque las cables de alta tensión están en tirados en el suelo, simplemente no se puede. Ese tema de educación le hemos dado la vuelta. De cada 10 escuelas de educación básica, 7 han recibido alguna mejora de un aula, de un techo, de baños, de infraestructura, de mesabancos, o sea, hemos entrado muy fuerte en ese tema. Los nuestros maestros pasaron de ser de los, pues no los peores, pero casi, a ser los mejores evaluados en el país. Nuestros niños pasaron a ser de los últimos lugares a los primeros. Y en el tema de transparencia, que creo que es muy importante, hemos nosotros avanzado y los indicadores ahí están, lo digo yo, hemos avanzado de ser de los más observados por parte de ASF a los 10 mejores o 3 mejores en ocasiones. Para mí eso es un gran, gran alivio porque la gente también quiere que los recursos, que los impuestos, que ellos pagan, su recurso, pues sea manejado de manera transparente. Bueno, tengo que hacer un corte y voy a regresar a seguir platicando con usted, gobernadora, me la ganó. Es la primera vez que cuando pregunto, que pregunto, que pregunto el tema del informe, alguien me responde con retos, siempre me responden con logros, lo que han alcanzado. Así que bueno, como ya me respondió a los retos, ahorita vamos al tema de los logros, también que ya me mencionó algunos. Estoy platicando con la gobernadora Claudia Pavlovich, aquí en el noticiero. Bueno, voy al bloque de cierre ahora con la gobernadora Claudia Pavlovich, que sigue aquí en el estudio. A ver, estábamos en lo de la mega región, con eso nos quedamos pendientes. La verdad es que eso es algo que me da mucho orgullo compartir con todos porque pues somos como un ejemplo a nivel no nomás nacional, sino internacional. Somos dos estados de dos distintos países que formamos una sola región. Y esto ha sido gracias a la voluntad del gobernador Ducey, la verdad, y de todo su equipo de trabajo que hemos hecho, pues un equipo importante para lograr cosas. ¿Qué ha habido? Antes siempre se te hablaban en la mega región de temas de seguridad, de temas de migración, que son importantes, claro, por supuesto, pero también ahora hablamos de temas de educación, tenemos grandes acuerdos con la Universidad de Arizona, estamos hablando ya de un proyecto bien interesante que, bueno, me quiero adelantar a eso porque el 22 de la presentación con la Universidad de Sonora. ¿Alguna primicia? Bueno, pues podemos ser, junto con la Universidad de Arizona y la de Sonora y con el apoyo de los ambos gobiernos, un lanzamiento de, de tener un lanzamiento de satélites de, de, de cohetes de aquí en Sonora. ¿Una base? Una base. ¿Una base de lanzamiento de satélites? Por, por la región y por las características geográficas que tenemos. Somos un estado, es un proyecto a largo plazo, obviamente, pero ya el 22 empezamos con, con reuniones ya en, ya en específico con la gente de la Universidad de Arizona, que por cierto, ustedes saben que son de las mejores universidades en el tema de aeroespacial. Sin duda. Y, bueno, esto ha hecho que hemos, por ejemplo, ya logrado la inversión de Lucid Motor Company, ahora sí, ya es un hecho, los mil millones de dólares que va a invertir una empresa junto con ellos de, de Arabia Saudita, y eso va a hacer que la proverbía de Sonora en materia aeroespacial, pues vaya creciendo. Y en materia automotriz, de, para ciertas cosas, porque son carros eléctricos. Entonces, pues hay que pensar en grande. Aquí tenemos, acabamos de innovar, no sé si vieron, junto con, por el apoyo de la, el tecnológico nacional. La verdad, le quiero agradecer muchísimo a nuestro Quintero por su apoyo. Pues acabamos de innovar el centro aeroespacial, que es algo bien importante para nuestros jóvenes que están en el ETSON, para nuestros jóvenes que están en, 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 en el, en el tecnológico Hermosillo. Tienen un centro de investigación. Y eso ha, pues nos ha hecho ser ahorita ya como, no nada más en materia de investigación, sino ya también un lugar para capacitar de mayor manera a nuestros jóvenes. Y obviamente, eh, el tema de, de seguir en, en, en el camino de crear empleos en, en los dos lugares y de tener una buena relación, una buena comunicación también, obviamente en materia de seguridad. Y vamos un poquito al color, para que no se nos vaya. ¿Dónde queda Claudia Pablis, la mamá, la esposa, la hija? ¿A qué horas? Mira, eh, yo siempre le agradezco a Dios que tiene la oportunidad de que como que tengo el hondo de la ubicuidad, no sé cómo le hago, pero bueno, trato de organizarme muy bien, sí, así es, yo creo que es eso. Trato de organizarme muy bien, eh, pues mi madre, eh, pues ya, ya no está mi papá con nosotros, entonces ella vive en seguida de mi casa, como ustedes saben, pues yo no vivo en casa de gobierno, entonces me, me, me trato todas las noches, hoy no se pudo, de estar con ella a la hora de, de dormir, ¿no? Eh, de platicarle, de cómo me fue en el día, trato a veces de que la lleven a palacio si ella puede, eh, pues ya, ya, ya a veces se, su edad no se lo permite, pero está bien, la tengo conmigo, importante. Mis hijas son mi gran tesoro, estoy muy orgullosa de la grande, ya se graduó, es Mercado Técnico Comunicación, es compañera de ustedes. Es colega. Y es colega. Y por ahí supimos, sí. Estoy muy contenta porque es muy emprendedora, tiene un negocio, no puedo hacer aquí, no puedo hacer aquí, eh, pero tiene un negocio interesante que jamás se me hubiera ocurrido a mí, no cabe duda que nada que ver con lo que yo hago, pero pues está muy contenta y le va muy bien hasta ahorita. Eh, mi otra hija está estudiando también Mercado Técnico Comunicación en Guadalajara, y la otra niña, mi pequeña, mi pilón, pues así estoy un poco triste porque hace veint... cuatro semanas exactamente se fue a estudiar fuera, donde yo me fui exactamente al mismo lugar, eh, y pues está lejos, pero va a volver en unos meses, va a aprender idioma, va, le van a, le van a, obviamente a, 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 a tomar en cuenta su año allá, y bueno. Le van a revalidar, como se dice. Sí, le van a revalidar, y bueno, espero que no sea un año porque ya se no hace mucho tiempo, pero, pero bueno, eh, ahí está, y la esposa también, que uno tiene que estar pendiente, ¿no? Como, como dice uno, hay que, hay que cuidar lo que uno tiene, hasta, como digo, me ha tocado muy buen marido hasta ahorita, con el tocayo, eh, y pues también hay que cuidarlo, y hay que estar ahí pendiente de él, ¿no? Entonces, pues todo al mismo tiempo, pero pues creo que todo se puede. Lo importante es que uno forme hijas seguras, fuertes, para enfrentar cualquier tema, preparadas, capaces, para que sepan, pues la vida no es fácil, y que tienen que ir sacando adelante su proyecto de vida. Muy bien. Le agradezco mucho, gobernador, esta visita. Al contrario. ¿Qué te quiere comentar? Nada más que sigo trabajando, eh, por Sonora, que, pues que amo mi tierra, aquí voy a vivir siempre, eh, y bueno, quiero hacer lo mejor que pueda, mi mejor esfuerzo, hay muchos retos, hay muchas cosas que, que debemos todavía hacer, pero bueno, ya llevamos 70 compromisos cumplidos de los 100 que había establecido, compromisos totalmente cumplidos.